¿A dónde vamos, Milamda? Dime por favor. Vámonos al camioncito con Pedro, que está por allá. ¡Pedro! ¡El mejor camioncito del mundo mundial! ¡Aquí estamos, aquí seguimos! A continuación, la sintonía de este programa podría darte hambre. El siguiente programa es Clasificación A para Todo Público. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. de los mejores chefs de este país.